chicos vamos a reaccionar al vídeo de martiño rivas haciendo boxeo la verdad es que vea mirar qué soltura tienen los brazos el movimiento que tiene me está llamando mucho la atención la verdad es que lo hace muy muy bien no sé si pensar que es actor o es boxeador la verdad tiene muchas solturas se mueve muy bien regresa muy bien con las manos a la defensa siempre está con una buena guardia buenos movimientos laterales la verdad es que se ve bastante bastante bien